Gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al coordinador de capacitación de Cruz Roja Mexicana, Jorge Contreras, quien nos va a hablar de la identificación de emergencias respiratorias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge. Bienvenido. Gracias, Nancy. Muy buenos días. Vamos a hablar de estas emergencias respiratorias. ¿Qué se considera una emergencia respiratoria? Pues estamos hablando desde las más graves, la evidente que es la ausencia de respiración, hasta otras muchas más. Es una gran área de los primeros auxilios. Cuando tú te formas como un primer respondiente o un profesional, mucho de tu tiempo de formación va dedicado a eso, a identificar las emergencias respiratorias. Porque todos caemos tarde o temprano en esa situación cuando estamos en las etapas críticas de una enfermedad o de un traumatismo. ¿Cuáles serían las más comunes? Pues la más grave, por supuesto, es cuando identificamos que alguien no está respirando, que ese es un tema aparte, ¿no? O sea, cuando no alguien, nosotros percibimos que no hay respiración, pues entonces empiezan la aplicación de los protocolos del RCP. Ok. Porque asumimos que si no tienes respiración, probablemente no tengas función cardíaca o si no, vas a caer en eso tarde o temprano. Pero hay muchas más, hay muchas más que nosotros en casa podemos percibir y que se nos enciendan los focos de alerta para saber que necesitamos llevar a nuestro pariente o a nuestro amigo o a nuestro conocido a otro nivel. ¿Cuáles serían esos síntomas claves que nos indicaran que está ocurriendo una emergencia respiratoria? Mira, cuando tú llegas y percibes que algo está raro, lo primero en la apariencia general de alguien vas a percibir actitudes diferentes, ¿no? Si percibes que alguien está muy inquieto y muy alterado porque tiene a lo mejor esa incapacidad de respirar de la manera adecuada, lo vas a percibir así, alterado. También puedes percibir que alguien está disminuido en su nivel de conciencia, que está somnoliento, y eso también nos puede dar elementos de que alguien no tiene una oxigenación adecuada a nivel del cerebro. Eso es en la apariencia general, pero también podemos percibir otras cosas. ¿Cómo qué? Vamos a, cuando tú encuentras a alguien que tiene aleteo nasal, que se está forzando para ingresar aire, que tienes movimientos extraños en tu musculatura, que normalmente te sirve para respirar, pero normalmente no lo percibes a primera vista, ¿no? Tirajes intercostales, o sea, hundimiento del pecho, el esternón, movimientos paradójicos que tus costillas no se muevan de una manera correcta o normal. Esos son elementos de apariencia física que te deben dar signos de alarma. Y también en tu test, ¿no? En tu piel, si tú percibes que alguien está pálido o que tiene un color azulado, sobre todo en las áreas de las mucosas, estamos hablando de los labios, de las puntas de los dedos, por ejemplo, debajo de las uñas, si te percibes una coloración inadecuada, sobre todo morada o azulada, eso también habla de que la oxigenación no está siendo la adecuada. Correcta. Ok, hablando de primeros auxilios, ¿cuáles serían los ideales para proporcionar antes de que llegaran los profesionales? O sea, digamos, pongamos una situación, Dios no lo quiera, en casa que de pronto se empieza a atragantar uno de nuestros niños, ¿qué se debe de hacer? Claro. Sí, porque la cuestión de la emergencia respiratoria, pues, como podemos percibir fácilmente, son muchas las razones de que las tengas. Una de ellas es la obstrucción, que también es otro de los temas que hemos visto acá, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de la obstrucción de la vía aérea? Pero ahorita hablando, genéricamente hablando, las posibilidades de que tú tengas una insuficiencia respiratoria, pues las puedes percibir también de otras maneras. ¿Qué hacer? Ese ya es otro tema. Lo más importante es que identifiques que esos signos están presentes para que lo lleves, para que hables, o para que actúes tú aplicando los protocolos que hemos visto en otras ocasiones. Depende de la emergencia respiratoria, entonces entiendo qué vas a hacer después. Así es, así es. Esos signos de los que estamos hablando, que también son ruidos raros, estertores, silbidos, esas cosas también son elementos de alarma. Entonces, tú debes tener una apertura para identificar lo que está pasando con la persona y entender que su capacidad de comunicación, pues a lo mejor no es la ideal. Y tienes que ver el semáforo que te está mandando su cuerpo, con sus actitudes, con sus incapacidades, con su falta de capacidad de expresarse. Cuando llegas y ves que alguien está en una posición que se llama de trípode, por ejemplo, que son inclinados, como cuando te sacan el aire jugando fútbol. Sí, como con un dolor aquí en el estomago. Así es. Eso habla de una respuesta automática de tu cuerpo buscando el ingreso del aire que no está siendo el adecuado. ¿Es una señal de alerta quizá la más importante? Pues una de tantas, una de tantas. Todos los elementos que ya te comentamos son las cosas que tú puedes percibir en casa y que te pueden dar la señal de que alguien no está respirando de la manera adecuada. ¿Qué debes buscar? Lo más grave. La posibilidad de que llegue al punto en el que no esté respirando. Si tú percibes este conjunto de elementos que ya te comenté, tienes que tomar la decisión. ¿Lo llevo a atenderlo? ¿Llamo a alguien para que venga a atenderlo? ¿O inclusive actúo con los protocolos que ya hemos comentado? Que es tan importante, ahora sí que educarnos, tomar estos cursos que la Cruz Roja siempre nos está insistiendo para saber quizá entrenamiento RCP o cómo actuar en estas emergencias. Lo hemos dicho un montón de veces, Jorge, y es la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente. Es correcto, así es. Otro de los elementos que debemos tratar de identificar son los patrones. No es necesario que sepamos cuántas respiraciones son las normales, pero podemos percibir que alguien está respirando muy rápido, que está respirando muy lento, que está respirando muy profundamente, que tiene pausas en su respiración. Todos esos hablan de un problema subyacente que es importante que le notifiquemos al servicio médico cuando lo llevemos. Claro, ya se nos terminó el tiempo, Jorge, pero ¿qué le dirías a aquellas personas que están interesadas en educarse más, en tener más información sobre estos temas en específico, que lo chequen en sus redes sociales quizá? Por supuesto, así es, que busquen una fuente correcta, autorizada de identificar este tipo de situaciones, que hay los cursos de primeros auxilios y que si te formas como un profesional, pues mejor, más que mejor. Claro, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, Jorge, te parece, para seguir hablando de temas tan interesantes como este. Nosotros nos vamos al otro lado del estudio porque Gretel Mac tiene más información. Adelante.